Esto resolviendo dudas de los fugitivos de dolor con el Dr. Chris. Me dicen que tengo problemas de tiroides, pero me he hecho estudios y todo está bien. ¿Qué es lo que tengo? Si tienes estreñimiento severo, si se te reseca mucho la piel, si tienes una fatiga muy severa que no te puede levantar en la mañana cuando eres una persona muy activa, todo te duele, cualquier punto que te toques te molesta, hombro, columna, cadera. Es probable que tengas un hipotiroidismo, pero algo que se llama hipotiroidismo subclínico. Al momento de hacerte tu analítica del perfil tiroideo, hay algo que se llama TCH. La TCH es la hormona liberadora de estimulante de tiroides. Esa es la que realmente ordena la tiroides cuando debe aumentar su trabajo, cuando debe disminuirlo. Lo ideal es que esté entre 0.5 a 1, 1.5, máximo 2. Ya arriba de 2 no es normal, ya está trabajando lento esa tiroides. Arriba de 4 ya es muy probable que sí haya un problema de un hipotiroidismo establecido. Y sobre todo lo que va a ayudarte si no te quieren dar todavía la botiroxina, que es la hormona T3, entonces lo que tienes que hacer es evitar el gluten y la caseína de los lácteos. Toma estos suplementos. Selenio 100 microgramos en la mañana y 100 microgramos en la noche y 100, 50 miligramos al día. Omega 3 muy importante, yo te recomiendo de 1 a 2 gramos al día. Si quieres saber más acerca de cómo mejorar tu tiroides y cómo evitar el dolor crónico, sígueme, Dr. Cris.